Los veracruzanos somos una sociedad dinámica y en movimiento. Con esta visión y con el compromiso de promover la práctica del deporte entre la juventud, en el municipio de Emiliano Zapata se inaugura el conjunto deportivo Bugambilas, un centro integral para el desarrollo físico de la juventud. Adelante, Veracruz, Estado próspero.